La idea es un poco, bueno, darles a conocer toda la cartelera, todas las actividades que vamos a tener ya a partir de este fin de semana y el próximo. Invitarlos, por supuesto, a que nos acompañen y que, bueno, seguramente van a poder disfrutar y compartir un lindo momento con buena gastronomía y buena música, ¿no? Y una fiesta que también sirve como una vidriera para la ciudad, ¿no? Para mostrar a la ciudad. Bueno, por supuesto, imaginate de 50 años ya que se viene realizando esta fiesta. Es una fiesta tradicional y que también habla un poco de nuestra idiosincrasia, de nuestras costumbres, tanto desde la parte gastronómica como también de todo lo que tiene que ver con los espectáculos culturales, la música, música alemana que va a estar presente. Pero, bueno, va a haber seguramente propuestas para todos los gustos. Así que la idea es que podamos compartir y pasarla bien en estos dos fines de semana. Los grupos, obvio, no. Están los Príncipes, Nico Mattioli, el Combo 10, Superbanda Estrella, después tenemos los Palma E. Bueno, esos son entre algunos de los grupos. La entrada es accesible, es de 2.000 pesos por noche, jubilados el 50% y los menores de 16 años es sin cargo. Vamos con todo lo que es nuestros emprendedores, que hemos acordado con el club para que tenga una actividad económica y una puesta en escena de lo que es para nosotros todo lo que es la unión de la ciudad de Crespo con la ciudad de Paraná en procura de un desarrollo armónico y de trabajo, fundamentalmente. Que también genera y mueve turismo en toda la región, que es lo que buscamos nosotros también. Decía, estaban nombrando ahí las bandas, te faltó Mario Pereira, muy importante, muy bueno. Así que lo invitamos a todos los paranaenses que se acerquen el fin de semana a Crespo, que va a estar lindo. Un fin de semana que es el segundo, en este caso, del mes de enero, donde se avisora que va a haber buena ocupación hotelera. Nosotros vamos a invitar a nuestros turistas a que a la tarde-noche se vayan hasta Crespo. Es armonioso el viaje, es media hora en auto. Así que, bueno, de esto se trata trabajar asociativamente por el turismo de la región.